¡Migandé! ¿Dónde le encontraré? Otra mujer Igual que tú No, 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 no puede hacer que Que gracias te pegas Que gracias te veas Buscar otra mujer Otra mujer Igual que tú Con diferentes emociones Con las estaciones Que no trazan y se han obviado Con esa Con la diferencia Que no me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar el ritmo Que es el amor Que es el amor Oh, ló, 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 ye, 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 ye Y me pasé casi a ti y a toda tu manía Aunque amase enorme en la silencia Y me pasé tu mirada porque te quedan aquí donde te la pusían Porque no, oh, oh, putan sobre ti Vamos a cantar conmigo todo ahora No se oye, no se oye Parece claro que no siento lo que he generado de ti Es una cosa majas, evidente Yo, 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 yo Oye, 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 oye Oye lo que me estás diciendo por aquí, por el día Que aquí hay tres personas de Israel ¿Y dónde están esos israelitas? ¿Dónde están las tres personas de Israel? Que quieren un saludito, que vinieron a verles Vamos a dar un aplauso Desde la Tierra Santa, Israel Bienvenido a la República Dominicana ¡Dominicano! ¡Dominicano! ¡Dominicano!